¿Qué es la votación? El artículo 33, hay una palabra usos con H, cambiarla por usos sin H. Vaya nivel de políticos en México. Sergio Pérez Flores, senador por Morena, recibió una tunda en redes sociales por su mala ortografía. Confundió uso y uso. Durante una sesión transmitida en vivo, quiso corregir el texto de la ley federal de la revocación del mandato. Sin embargo, no contó que en realidad el que estaba en un error era él. El senador por Morelos, electo para el principio de mayoría relativa, cuenta con dos maestrías. Incluso el doctor Honoris Causa confundió la palabra usos con usos, respecto a su implementación para establecer la hora en puntos geográficos distintos. Según explica en su sitio web la Real Academia Española, cada una de las 24 partes limitadas por meridianos en que se considera dividida la superficie terrestre, para que en ellas rija un mismo horario. Es uso horario, escrito con H, no uso horario, de acuerdo con el diccionario del estudiante. ¿Qué nivel diría el extinto colega Jorge Cifuentes? Para Cancún Channel y Contrabunto Noticias, Gabriela Tinal. Gracias por ver el video.